de la madrugada en varias zonas de Medellín se escuchó la quema de gran cantidad de pólvora y aún no comienza diciembre. En algunos sectores denunciaron que incluso se elevaron globos cargados con pólvora. Sebastián Vázquez, muy buenas tardes, ¿y qué dicen las autoridades sobre este tema? Mónica, buenas tardes, la saludo desde la cancha La Esmeralda en el Festival de Globos con pólvora precisamente. Estamos a esta hora con el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, que está acompañando todo este evento general. ¿Cómo se desarrolla aquí la seguridad precisamente con estos artefactos de pólvora? Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos los colombianos. El comentario que queremos hacer es aquí hay un acto cultural que ha sido tradición del barrio Loreto, se celebra aquí en la cancha de La Esmeralda y dicen ellos como Junta de Acción Comunal y como comunidad de tener permiso de la Alcaldía Municipal para el evento, pero se trata de un festival de globos. Lamentablemente lo que se le ha mezclado a esto es pólvora y esa es la parte que ha incomodado a los ciudadanos y han llamado a la Policía Nacional pidiendo que el tema de la pólvora se suspenda. Hemos hablado ya con la Junta de Acción Comunal y ellos se comprometen a que no va a haber más pólvora. Lamentamos pues que haya incomodado el mismo evento a los ciudadanos, pero a partir del momento estamos atentos para que eso no se vuelva a presentar y creemos que como le hemos dicho a la Junta de Acción Comunal para futuros eventos hay que socializarlo, decirle a la gente que va a haber pólvora, pero que no sea esta que suena como en ráfagas que se confunde con lo que meses atrás se veía en las comunas de Medellín que sonaba a balaceras. Muchas gracias General. Precisamente los 10 alcaldes del área metropolitana firmaron hace poco un pacto contra la pólvora. En lo corrido de este año van 40 personas quemadas con estos artefactos. Es toda la información desde el barrio Loreto de Medellín, Mónica. Usted tiene más de Teleantioquia Noticias. Muy buenas tardes.